Tres proyectos fueron presentados por la Junta de Acción Comunal del Barrio Flor de Millano a las mesas técnicas del Plan de Desarrollo Municipal. La doble calzada es de la Gobernación de Arauca. El Barrio de Flor de Millano del municipio de Arauca tiene muchas necesidades, por eso la comunidad asistió a la construcción del Plan de Desarrollo con el fin de dejarlas plasmadas las obras que se necesitan. En cuestión de Flor de Millano tenemos tres cosas concretas. Quedaron tres proyectos de pavimentación de vías de Flor de Millano, que es la tercera, séptima y sexta. El coliseo que el señor alcalde anterior no lo quiso hacer y eso que la Junta de Acción Comunal había cedido los terrenos. Y lo otro, el problema que tenemos en todos los barrios de Arauca, los drogadictos, los ladrones, pero es una solución que el señor alcalde y el señor gobernador no pueden hacer una solución para la comunidad de Flor de Millano. Para el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Flor de Millano, René Valderrama, la doble calzada de la Brigada 18 hasta Caño Jesús es de la Gobernación de Arauca. Lo de la doble calzada ya es directamente con el gobernador. La vez pasada, cuando uno reunió, que iba ese proyecto en estos cuatro años, que iba a ser la calzada de aquí, de la Brigada, hasta el aeropuerto, hasta el terminal de transporte. Para el líder comunal, cada presidente de Junta de Acción Comunal de esta comuna y Ediles presentaron sus necesidades para que queden plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal. Ya nos reunimos los Ediles y Presidentes en el Salón Comunal de Flor de Millano, que es la sede, y cada Edil y cada presidente formó el Plan de Desarrollo para entregarlo directamente al señor alcalde y a los concejales. El evento del Plan de Desarrollo se cumplió en el Colegio Francisco José de Caldas de la Comuna Nº 5 en el municipio de Arauca.